hola yuliana donde vamos hoy como que tú no sabes tiene hambre otra vez no tiene sed sé de que una margarita una margarita y tú vas a pagar otra vez tú estás y cuántos minutos tenemos caminando buscando un lugar para comprar algo viviendo algo y no encontramos nada juliana te vamos a oye te bendiga bueno hoy es el día siguiente del de ayer y ayer salimos a comer y comimos pero no disfrutamos pero yo sé que hoy vamos a disfrutar mucho hay mucha gente que hay mucha bicicleta no sabía mucha gente también es verdad vamos a aprovechar la tarde la noche el día de hoy estaba bien caluroso mucha gente no salieron y tanto como salieron y todo el mundo salió ahora todo monta en la calle porque es la más barata del menú la presidente ordenamos pollo frito y un sándwich de pollo nada más este es el menú aquí este es barato comparando por el de ayer este es bien barato y ya sabes lo que tú vas a pedir aquí hay presidente como que hay mucho sol verdad no hay mucho sol y como que hay un sol afuera y es porque yo no tengo pestañas y ya como que son los presidentes aquí a 6 dólares y en pesos cuantos son 350 pesos y yo me quejo de darles 125 a juan y pero que te la fia a ti sí me quedé debiendo mil pesos a juan el que ve este vídeo mañón indiana para que leen mil pesos a juan por favor ay te vi mucho calor ok Juliana que tu ordena let's get chicken fried chicken fried chicken y yo i y toda vez i y i i i El chicken sandwich. A probarla. Esta buena porque esta fría. Dios mío. Yo tengo tres meses que no bebo cerveza. Mi primera cerveza es presidente. Mi primera cerveza porque yo no bebía cerveza. Desde... ¿Cuándo era que yo vine? Desde marzo. Está bueno. Vamos a ver la película. El piso quería estar aquí afuera y ahora estaba lloviendo. Juliana, probé que es el verano que es corto. Juliana, ¿cómo se llama este restaurante? Pitches House. ¿Cómo que se llama? Pitches. ¿Qué significa eso en español? Pitches. Durazmo. Durazmo. ¿La casa del Durazmo? Sí. Sí. ¿Cuánto caminamos para llegar aquí? No era mucho, lo que pasa es que uno se estaba parando. ¿Y te gusta esta calle por aquí? Sí. Bien, bien. Bien. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que te digo? Bueno, ya ordenamos todo. Ordenamos tres presidentes. Oye, uno viene a decir que cabe de presidente. Porque esta es la más barata del menú, la presidenta que quiere comprar. Ordenamos pollo frito y un sándwich de pollo. ¿Una cama esa? Por ahora. Yuliana, ¿y cómo tú conseguiste este lugar? Pero el no fue yo que lo conseguí. Nosotros estábamos caminando y lo encontramos. La comida se veía buena de aquí afuera. Sí, nosotros veníamos caminando y pasamos. Y pasamos y vimos la comida y no paramos. Porque se veía rico. Ay. Mira que llegó. Hablando de comida. Hola. Llegó lo más rico. La comida. Y muchas gracias. El pollo. Mira ese pollito. Mira. Mira ese chicken sandwich. Es chicken sandwich. Es el chicken. El sándwich de pollo. Chicken sandwich. Y el pollo frito. Está buena salsa. Vamos. Salsias. Lo que me gusta la comida. Me gusta los sándwiches que tengan. Es que tengan salsa. Y me gusta comer sándwiches. Vamos a ver. Está caliente. Vamos a mostrarle. Este sándwich si está como es. Está como me lo recomendaron. No estamos días antes. ¡Gracias! Juliana, ¿qué fue que te dijiste? ¿Tú qué? Tengo que comer eso para mi lunch ¿Para tu lunch? Ya pendejas, ¿tú? ¿Ponte a comer? No es así Aquí hay una que dice que no tiene hambre ¡Coman! Voy a probar el pollo ahora Está bueno el pollo, está jugoso y picante Este pollo está como ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y Juliana? ¿Por qué? Pero tú no comiste No, tú sabes que no puedo comer No, tú tenías que... Y ahora estoy enfermo, así que... ¿Ya? ¿Tú comiste ya? ¿Tú no comiste dos mordillas? No, no me jate También da mi cerveza que no lo voy a beber Y hace harto ¿Y la cerveja tú la tienes enterita? ¿Dónde voy a dar un pollo? Porque te voy a comer un pollo ¿Qué tú querés de la comida? ¡Es bueno! ¿Cuánto le das uno del 10? El mac and cheese un 10 El pollo... ¿Sólo sabía como más picante o...? No, los pollo tienen un sabor Un 7 ¿Y el sándwich de pollo? Un 9.5 Está bien Está bien rico ¿Y a la cerveja dónde le das? Un 10 Un 10 No, imagínate A eso tú le das un 10 de una vez Bueno... Ya yo estoy lleno ya No quiero más Dejó un poquito ahí nada más Pero Juliana dejó toda su comida ahí Ella no come mucho Ella come mucho Pero no come mucho Ella nada más pica ¿Verdad Juliana? ¿Verdad Juliana? Juliana Es que tú le mandas así a tu tía ¿A cuál? A la que más tú quieres A la que más tú quieres Que la quiero mucho Que ella sabe cuando yo le diga Mándeme su cuenta Cuando yo esté de viaje Que me lo mande Por favor, gracias ¿A cuál de las dos? Ella va a saber cuál es Yo no tengo que decir nombre ¿Y por qué no quiere decir nombre? Porque no puede decir nombre Ajá Oh Oh Bueno Juliana Vamos a despedir este video Aquí Que tú le mandas así a los fans ¿Qué fans? Lo tuyo Lo tuyo No tengo fans Que se suscriban Que le den like Que comparten Que virtualmente tiene que pagarme Ya está bueno Ya estoy cansada de estar grabando un video Es del último video Que me verán Hasta que no me den un cheque Bueno Todo es full 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 Nos vamos a ver Nos vamos a ver en el próximo video No olviden de suscribirse De darle like Y compartan Y por favor comenten Si quieren a Juliana En los videos Que es obligado Que yo estoy obligando Que ella salga conmigo Bueno Aquí está el fuerte Tan fuerte Aquí 63 dólares Más 10 de propina 70 Como 75 dólares Juliana ¿Qué tú quieres decir de la propina? ¿Qué? ¿Qué tú quieres decir de la propina? No, después me cancelan ¿Y fue lo que tú dijiste? Que tú estás cansada de dar propina Y te pagas por el tren Y te pagas por el tren Y te pagas por el tren Ay Dios Saca la tarjeta Saca la tarjeta Saca la tarjeta Saca la tarjeta Yo no ando conmigo Yo no ando conmigo Yo no ando conmigo Yo ando conmigo Pero tú me dijiste también Que tú ibas a pagar Juliana Porque tú siempre me haces lo mismo Tú me dijiste también Que tú ibas a pagar Yo no voy a pagar Porque yo me voy de viaje Y yo vine sin carteras Y yo también Oh Está bien Está bien Luna de noche Canto por ti Tú no respondes Luna te perdí